Llegar aquí es un contraste totalmente diferente a lo que había aprendido durante las otras experiencias con caballos. Llegamos y vemos como todas las personas tratan a los caballos con amor, con cariño. Se puede percibir realmente un ambiente tranquilo donde los caballos pueden estar bien contentos, al igual que las personas que están con ellos. Esta silla es especial para trabajar en equilibrio. Hoy aprendimos a manejar las herramientas con las que se peina, se organiza antes de ensillar, la forma de ensillarlo, montar a pelo, montarse correctamente en el caballo. El caballo se está viendo como un ser compañero al lado, no como algo inferior que simplemente se me estoy montando para no cansarme al caminar, sino que estoy generando una relación muy mutua entre el caballo y uno, en que desde que uno esté tranquilo, el caballo igualmente lo va a estar. Es una experiencia que la gente no se podría perder porque realmente es una enseñanza de la verdadera humildad, compañía. ¡Suscríbete al canal!